Donde somos vapuleados, golpeados, maltratados, intimidados, son esos los mejores momentos para demostrar cuánto realmente confiamos en Dios. Yo fui un niño tremendamente enfermizo, enfermizo. Perdí la cuenta de las inyecciones de penicilina que me pusieron en la número 180. Cuando nació nuestro primer hijo Jairo, no teníamos muchos recursos. Yo todavía estaba estudiando en la universidad y mi papá me ayudaba económicamente para arrendar el departamento donde vivíamos con Verónica. Entonces tampoco teníamos mucho dinero para comprar estos móviles que le ponen a las guaguitas, ¿no es cierto? Así que Verónica encontró una idea extraordinaria, tomó todos estos depósitos de penicilina y les puso distintos colores, rojo, azul. Entonces Jairo Elias, tirado en su cuna, él movía las patitas, los brazos, porque veía la cantidad de tubos de penicilina que estaban vacíos, pero ahora rellenos con agua y un colorante. Ese era el móvil que tenía mi hijo. Me quisieron operar el doctor Edgardo Cruzcoque, creo que es el director del Hospital Clínico de la Católica en Santiago, o lo fue, no lo sé. Y después de muchos exámenes me hizo una broncografía, me hizo una cantidad de cuestiones al pulmón. Al final descubrió que yo tenía una flora bacteriana en el lóbulo superior derecho de los pulmones y él consideró que quizás lo único que había que hacer era sacar ese lóbulo. Conocí a un doctor, un inmunólogo, el doctor, ¿cómo se llama mi amor? Bueno, y en esos años, estamos hablando por ahí, por el año 88, 89, quizás antes, 86, ya se había descubierto una vacuna que era una vacuna para problemas de inmunología. Y este doctor, Canala, Canala Echeverría, de Viña del Mar, que debe estar fallecido ya porque en ese tiempo era viejo. Y el doctor, Canala, el doctor, Canala me dijo, no, no, me dijo pastor, porque no era pastor, me dijo, ¿sabes? Me dijo, yo le encargué a un paciente mío que viene de Francia esa vacuna que se pone una vez cada cinco años. Así que yo se la encargué y me la traen de Francia un piloto de LAM en esos años. Bueno, pero él me dijo que tenía que ir a la Dirección Nacional de Salud en Chile, que queda ahí en el Avenida Maratón frente al Estado Nacional, en Santiago, donde está el Instituto de Salud Pública. Porque esa vacuna tenía que tener una extensión para ingresar al país, porque no estaba autorizada. Al final me dijeron que no, pero me la puse igual, porque el doctor me la puso para callado. Sí, ¿verdad? La cosa es que me puse esa vacuna y, bueno, después nos vinimos a Portomón, el Instituto de Almuildar, ¿verdad? El tema es que yo tengo un problema inmunológico. Tengo una deficiencia inmunológica, porque a nivel de mi sistema defensivo, a nivel de las mucosas, yo no tengo desarrollada una capacidad inmunológica mayor. Por lo tanto, mientras yo vivía en Valparaíso, o vivía en Caldera, en climas secos, donde no había mucha humedad ambiental, no había un bronco dilatador natural, personas resfriadas que pasaban al frente mío, neumonía que me daban. Entonces, cuando tú escuchas que este virus es terrible, uno puede imaginarse, oye, me voy a morir. Porque, claro, con ese cuadro, yo, de hecho, me dio una neumonía aquí en Portomón hace muchos años. Entonces, fui a ver un bronco pulmonar acá de una clínica y yo tenía todas mis radiografías que me había sacado cuando joven. Y el tipo no la podía creer. Dijo, mirá, mirá, sus pulmones están llenos de cicatrices. Sus pulmones, miren, miren, llenos de cicatrices, porque una neumonía te deja una cicatriz. Es más, me dice el otro día, no, el otro día, hace un mes atrás, una, fue una resonancia magnética, fue una cuestión que dice. Y en el informe que hizo el tecnólogo, puso algo así como nódulos pulmonares a observar. Y, o sea, en fondo pensaban que yo tenía cáncer del pulmón. Pero es porque yo tengo mis pulmones totalmente complicados. O sea, ahora estoy súper bien porque me vine a Portomón. Aquí la humedad ambiental es tan alta que mis pulmones se tilatan muy bien. Yo aquí estoy como pe en el agua. No me envían meterme a un lago, por favor. Pero por el nivel de humedad que hay disponible. Entonces, me siento muy bien. Pero, ¿por qué le hice esta introducción? Porque en el fondo, el escuchar tantas cosas como la que están diciendo, las pandemias, todo lo que pasó, que hay una ciudad en China, en fin, leí un documento que me llegó y que en China quieren degradar como una ley de Estado, un decreto supremo, validar la eutanasia. Porque tenían como 20.000 chinos y los quieren matar, los 20.000 chinos, para evitar que esta cuestión siga expandiéndose. Entonces, de repente, mis queridos, uno lee tantas cosas y dice, Señor, ¿qué me va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar a nuestros hijos, a mis nietos? Y si se me reafría, la misma impresión. Señor, ¿qué no le dé el coronavirus? Col 119, creo que en la última. 119. Que yo ya oigo en el 119. Entonces, de repente, uno, mis queridos, uno dice, Señor, ¿dónde estamos? ¿Qué pasará con nosotros? Más de alguno de nosotros debe sentirse intimidado por esto. Mayormente aquellos que tienen problemas neumológicos, como yo. Y es justamente en esta circunstancia donde uno tiene que abrir la palabra en el Salmo 91. No en el living de la casa, ni en la mesita de la Rimo, cuando uno entra en la casa y la Biblia está... Todas las hojas de la Biblia son blancas y justo las del Salmo 91 son amarillas. ¿Por qué será? Porque la tienen abierta todo el día y todos los años pensando que porque está abierta, en el Salmo 91, ninguna plaga tocará mi morada. Queridos, eso es así. Muchos hogares cristianos tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 porque el Salmo 91 dice que ninguna plaga tocará mi morada y todo el resto de las hojas son blancas y justo la del Salmo 91 está amarilla porque el sol, el polvo, la tierra, la combustión lenta fue ennegreciendo la hoja. Pero la pregunta es ¿creemos lo que dice el Salmo 91? Esa es una buena pregunta porque es precisamente bajo este contexto que estamos viviendo el Salmo 91 toma una fuerza que va más allá de nuestro entendimiento. Póngame atención. ¿Tienes por ahí el Salmo 91, hijo? El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas pues te cubrirá con sus plumas bajo sus alas hallarás refugio su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuele de día ni la peste que acecha en las sombras ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Y dice el 9 Ya que has puesto al Señor por tu refugio al Altísimo por tu protección ningún mal habrá de sobrevenirte ninguna calamidad llegará a tu hogar porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna aplastarás al león y a la víbora pisarás o hoy harás fieras y serpientes y el 14 dice yo lo libraré porque Él se acoge a mí lo protegeré porque reconoce mi nombre Él me invocará y yo le responderé estaré con Él en momentos de angustia lo libraré y lo llenaré de honores lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación interesante pero el texto parte así el que habita al abrigo del altísimo primera pregunta ¿cuántos de nosotros realmente habitamos al abrigo del altísimo? habitamos vivimos dormimos bajo el abrigo del altísimo andamos tomando decisiones y resolviendo nuestra vida conforme su palabra abrazamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y aplicamos toda la verdad que nos enseña en la palabra y yo me muevo en un mundo natural en medio de un medio ambiente adverso y contrario en principios y valores a lo que establece la palabra y debo saber vivir en ese contexto a pesar del presente mundo malo la pregunta es ¿realmente yo estoy habitando a la sombra al abrigo del altísimo? queridos preciosos hermanos míos es en estas circunstancias donde los hijos de Dios tienen que expresar su nivel de dependencia y fe en Dios porque usted va a escuchar la televisión y las redes sociales y van a bombardear de cosas que son una realidad hoy día una realidad no creo que la OMS Organización Mundial de la Salud haya declarado pandemia mundial porque simplemente se le ocurrió hacerlo no creo que países como Italia como España como Ecuador como el Perú estén cerrando sus fronteras para que nadie ingrese y nadie salga no creo que yo estoy viviendo en una burbuja y estoy viviendo no sé en otra onda en otra esfera estoy viviendo una realidad esta es la realidad esto es lo que enfrentamos hoy día un presidente determinando que no más reuniones de 500 personas normas exigencias toda la información que recibe pero es en esta circunstancia donde Dios quiere ver cuánto realmente nosotros estamos bajo el abrigo del altísimo queridos la fe no solamente abrazarnos en las victorias y en ellos milagros sobrenaturales que afirman nuestros niveles de convicción sino en estos medios ambientes que son lentos pero que van amilanando y destruyendo nuestros niveles de fe a partir de todo lo que nuestros ojos ven y oídos escuchan entonces cuando abrimos la Biblia en el Salmo 91 y la dejamos abierta pensando que es suficiente no es suficiente aquí es suficiente y esta palabra se cumple y cobra realidad a todas las promesas de Dios si yo estoy bajo el abrigo del altísimo si yo estoy llevando una vida de intimidad con Dios querido yo voy a bajarme arriba me veo como me veo bien pero igual pero queridos seamos realistas en nuestra vida yo amo a Dios Dios sabe que yo lo amo pero tengo que saber vivir en medio de este presente mundo malo tengo que saber vivir el día a día tengo que manifestar yo sé que esta es una cuestión heavy yo me voy a lavar las manos con alcohol me voy a tratar de comprar la mascarilla y vamos a tratar de echarle hizo forma aquí todos los domingos después de la primera reunión que va a ser a las 9 de la mañana y la segunda reunión a las 11 desde la próxima Aleluya estamos en el espíritu queridos realmente vivimos al abrigo del altísimo tengo un cuñado que tiene 44 años que está con un cáncer terminal ya entró en un sopor tiene 3 hijos él no está ni ahí con el coronavirus porque ya o Dios hace un milagro y lo levanta de un cáncer que lleva años o se muere y se va con el Señor entonces coronavirus su esposa con 3 niños que lo tiene que estar mudando y un cáncer al recto que la última etapa de este cáncer es que comienza a pudrirse toda su piel y el olor es insoportable en una casa pequeña donde un niño de 3 años otra de 9 y una niña de 15 estoy ni ahí con el coronavirus pero nosotros no estamos en esa condición entonces yo me pregunto que tiene tiene que mandar una pandemia mundial el Señor para que nos pongamos al abrigo del Altísimo tiene que ocurrir algo tan fuerte como que le está pasando en el mundo entero para comprender que esta palabra no es una palabra que relatemos como como para espantar los demonios sino que es una palabra que debe llevarnos a vivir la palabra dice bien claro el que habita lo digo del Altísimo se acoge se acoge se refugia elige ponerse bajo la sombra del Todopoderoso el que el que habita en la presencia de Dios inmediatamente se pone bajo bajo el refugio de Dios se acoge y eso es lo que debemos comenzar a hacer cambios conductuales en nuestra vida para andar en esa verdad de acogernos bajo el Todopoderoso y enseguida dice David yo le digo al Señor tú eres mi refugio mi fortaleza el Dios en quien confío pregunto que le decimos al Señor a mi me encanta el Salmo 91 cuando estoy problemado cuando estoy angustiado cuando estoy viendo estoy siendo honesto si usted piensa que yo no me angusto que no pasa nada no cuando usted me voy a la ventana del living del comador de mi casa hay un cerro grande digo a la montaña levanto mis ojos de donde vení me ayuda Dios mío de donde vení me ayuda y digo me ayuda viene el Señor que hizo los cielos y que hizo la tierra y me cambia totalmente mi perspectiva de ese problema porque vemos los problemas como una montaña pero nuestra ayuda viene del Señor que hizo esa montaña que hizo los cielos que hizo la tierra entonces mis queridos muchas veces nosotros decimos que le decimos al Señor yo le digo al Señor dice a ti tú eres mi refugio tú eres mi refugio tú eres mi fortaleza el Dios en quien confío todo lo que tú digas eso te será hecho tú eres mi refugio tú eres mi fortaleza tú eres el Dios en quien confío tú estás conmigo alma mía alaba al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios alma mía emociones sentimientos alaba a Dios como una instrucción como una determinación como una orden queridos es en estas circunstancias donde tú y yo tenemos que declarar la palabra porque si hay algo que se va a cumplir es la palabra si hay algo que va a suceder es lo que la palabra dice y si la palabra dice que si nos ponemos bajo el abrigo del altísimo y nos acogemos a la sombra del todopoderoso y le decimos tú eres mi refugio mi fortaleza el Dios en quien confío enseguida dice solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas cuando cuando Dios nos libra de las trampas del cazador cuando Dios nos libra de esas mortíferas plagas cuando Él cubre nuestras vidas con sus plumas cuando Él nos pone bajo sus alas y encontramos refugio cuando ocurre eso cuando yo he puesto al altísimo por mi abrigo el abrigo para mi habitación como mi Señor cuando yo me he acogido a Él cuando yo he determinado vivir conforme a su palabra pero queridos preciosos hermanos y aquí esto también es para mí para mi corazón para mi torcido corazón yo esto no lo puedo vivir solamente desde este pulpito sino mi vida privada o mi relación con mi esposa no se trata de que ustedes escuchen un discurso de un hombre emocional se trata de que tenemos que aprender a hacer este feedback este retorno este evaluarnos en el minuto a minuto de nuestra vida porque la palabra dice que si habitamos bajo la sombra del todopoderoso si nos acogemos al altísimo estoy cambiando el texto ahí lo estoy dando vuelta pero no importa dice que ninguna plaga tocará mi morada si yo declaro que Él es mi Señor que Él es mi fortaleza que Él es mi libertador si yo no lo declaro no lo vivo ¿me entiendes? el texto dice sólo Él puede librarte sólo Él puede librarte claro yo me voy a poner la vacuna ¿cuándo llega la vacuna? mañana partimos vacunas a mí me van a ver como 10 yo me voy a lavar las manos con Él me voy a tratar de poner la mascarilla me voy a tratar de vacunar contra la influenza voy a tratar de cantar un cumpleaños feliz mientras me lavo las manos porque dicen que dura como 20 segundos el cumpleaños feliz y dicen que por lo menos son 20 segundos lavándose las manos bajo el agua entonces hay que cantar el cumpleaños feliz cumpleaños feliz deseamos a ti que el Señor te bendiga y te haga feliz y después secarse la mano con papel no con una toalla lo voy a hacer porque yo quiero cumplir con lo natural porque sólo cuando cumplo con lo natural en aquellas cosas que Dios ha permitido que el hombre descubra y que diseñe entonces yo me puedo mover en lo sobrenatural cuando yo cumplo con lo natural de traer mis tiempos y ofrendas yo me puedo mover en lo sobrenatural no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuele de día ni la peste que acecha la sombra ni la plaga que destruye al mediodía no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuele de día ni la peste que acecha la sombra ni la plaga que destruye al mediodía es en esta circunstancia y dice podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti no te afectará no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido ya que has puesto al Señor por tu refugio al Altísimo por tu protección repito no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuele de día ni la peste que acecha la sombra ni la plaga que destruye el mediodía podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti no te afectará no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido y enseguida dice ya que has puesto al Señor por tu refugio al Altísimo por tu protección ningún mal habrá de sobrevenirte ninguna calamidad llegará a tu hogar después de que ya que has puesto al Señor por tu refugio al Altísimo por tu protección ya que has puesto no es futuro es pasado tiempo pasado ya que has puesto ya lo hiciste ya que has tomado esta determinación de que Él sea tu refugio ya que has tomado la determinación de acogerte al Señor ya que has tomado la determinación de vivir bajo el amparo de su gracia ya que has tomado la determinación de vivir conforme a lo que Él dice ya que has tomado la determinación de vivir en fe en medio de estos tiempos ya que has tomado la determinación de creer a lo que la palabra dice entonces ningún mal habrá de sobrevenirte ninguna calamidad llegará a tu hogar queridos tú y yo necesitamos que Dios cambie nuestra manera de pensar definitivamente que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente para poder comprender cuál es esa buena agradable y perfecta voluntad de Dios pero eso no lo voy a lograr si yo no me pongo al abrigo del altísimo sino me acojo al Dios omnipotente y soberano si yo no determino consagrar mi vida al Señor hemos hablado sobre obediencia hemos hablado de tomar la palabra y obedecer la palabra hemos enseñado sobre vivir principios concretos el domingo pasado el señor Franklin habló sobre el dinero cómo administramos el dinero si no vivimos los principios correctos no nos quejemos que el señor permitió una plaga sobre mi morada si yo no estoy para estar en autoridad tengo que estar bajo autoridad un carabinero como lo expliqué hace unas dos semanas atrás por ahí un carabinero si se viste de civil y pretende parar el tránsito para sacarle la multa a alguna persona por exceso de velocidad lo van a atropellar pero si se pone su uniforme lo hay a ver a 100 kilómetros de distancia San Waze te lo va a avisar policía detectada en el camino o no quien ocupa Waze para manejar autoridad como me paro delante del señor si no estoy en autoridad como me paro delante del señor si no estoy cumpliendo los principios que él ha determinado para mi vida en que condición como llego delante de él yo sé que es por gracias yo sé que es por gracias yo he escuchado hermanos diciéndome pastor mira yo no diez muy Dios me bendice igual si porque es gracia porque es bondad de Dios pero te inhabilita el día en que tú requieras algo de él Dios nos ama Dios nos bendice Frankie lo decía el domingo pasado que Dios lo ha bendecido claro él asocia también al tema de la obediencia pero muchos son bendecidos porque Dios es bueno pero muchas veces no estamos viviendo los principios correctos y yo hablé del dar como un principio pero la integridad la honestidad el respeto el servicio el amarnos el respetarnos enseñé hace varias semanas sobre Mateo 5, 6 y 7 el no hacer juicio el no enojarnos contra nuestro hermano el el no desear a la mujer de nuestro prójimo enseñé sobre cuántas millas íbamos con una persona una o dos millas enseñé todos sus principios porque dijimos señor cómo a qué te refieres a ver señor a qué te refieres tú que el que guarda tu palabra y te obedece va a ser bendecido y claro uno se va en la volada como dice un pastor amigo mío comida para jirafa es decir nos vamos en la volada de grandes temas teológicos supremamente elevados cosas así casi que rayan con los ancágiles pero la vida cotidiana en el día a día en cómo tratamos los demás cómo respondemos la ofensa cómo servimos a otros en ese ambiente estamos lejos de lo que Dios espera de nosotros entonces la pregunta es señor ayúdame en esta circunstancia y Dios te dice sí pero resuelve tu problema con tu esposa primero sí pero anda y pide perdón a la persona que ofendiste y dañaste o mentiste o robaste sí pero extiende perdón porque si tú no perdonas yo tampoco te perdono y no que yo sea así medio tincao contigo no si ustedes no perdonarán a los hombres sus ofensas mi padre tampoco perdonará sus ofensas a ustedes entonces queridos este salmo 91 la pandemia OMS coronavirus cuarentena mascarilla alcohol gel claro cómo todas estas normas naturales pueden realmente bendecir mi vida si yo no estoy dispuesto a cumplirlas está escuchando si no he hecho alcohol gel no te quejes si te da el coronavirus si no usas mascarilla no tendrís quejando después que te de los huesos primero síntoma si no quieres respetar ninguna de estas normas no digas después uy pero nadie me dijo nada lo que estoy queriendo decir es que en el fondo reemplaza el gel alcohol gel por por extender perdón ponte una mascarilla en vez de mascarilla pide conforme lo que jesús dice andemos en santidad para que esta plaga no toque nuestra morada yo tengo que estar dispuesto a acogerme bajo los bajo la sombra del todopoderoso vivir en su presencia en santidad el texto dice más adelante ya que has puesto al señor por tu refugio al altísimo por tu protección ningún mal habrá de sobrevenir ninguna calamidad llegará a tu hogar dice porque el ordenará que sus ángeles te cuiden porque el ordenará cuando ordenará cuando cuando tu mueves la mano de dios cuando dios se pone las pilas con nosotros cuando leemos el texto escucha bien ya que has puesto al señor por tu refugio esta escuchando no diga algo amigo estoy escuchando dice ya que has puesto al señor por tu refugio ya que has determinado en tu corazón poner al señor por tu refugio ya que has tomado la decisión de andar bajo la sombra del altísimo ya que has determinado en tu corazón acogerte al poder de dios ya que has determinado santificar tu vida ya que has determinado vivir en intimidad con dios ya que has determinado caminar conforme la palabra de dios en esta tierra ya que has puesto al señor por tu refugio al altísimo por tu protección ningún mal habrá de sobrevenir ninguna calamidad llegar a tu hogar porque el ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos cuando dios ordena que sus ángeles sean activados para defendernos y cuidarnos nuestros caminos cuando nosotros hemos tomado la decisión de acogernos al señor no es de otra manera si dios es bueno dios es justo dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos sobre justos y sobre injustos pero eso no te da una posición de autoridad para ponerte delante de él y decirle señor bendíceme y guarda mi casa y que este virus no toque a mis hijos eso no debilita que te habilita tu vida de intimidad el acogerte al altísimo el ponerse bajo la sombra del todopoderoso el abrazar su palabra el vivir sus principios el caminar a la luz de su rostro el ser sal de la tierra el ser luz del mundo el ser ejemplo a otros el mostrar a Jesús en tus actitudes tus palabras tus pensamientos en vivir con una vida de consagración ahí nos ponemos bajo la sombra del todopoderoso dice porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos y mira lo que dice con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna aplastarás al león y a la víbora pisarás fieras y serpientes y mira el versículo número uno dice el que habita al abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso versículo 13 14 que dice yo lo liberaré porque él se acoge a mí versículo número uno dice el que habita el abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso versículo 14 yo lo liberaré porque él se acoge a mí escucha o no escucha el que se acoge a él el que vive los principios correctos hay un dicho que dice el que buena almorza rima buena sombra lo cobija el que se alinea con Dios el que se acoge lo protegeré porque reconoce mi nombre porque reconoce mi nombre está escuchando yo reconozco el nombre de Jesús no 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 lo reconozco porque sé lo que significa Jesús Salvador lo reconozco porque él me ama lo reconozco porque él quiere lo mejor para mí lo reconozco porque él va delante de mí lo reconozco lo advierto lo veo lo palpo lo toco está escuchando lo puedo tocar lo reconozco está conmigo guarda mis hijos bendice mi casa me protege pero yo hago lo posible para acogerme a él para vivir una vida de integridad para vivir una vida de intimidad para ser honesto delante de él para ser sal y ser luz para caminar a la luz de su rostro y robarle una sonrisa con mis actitudes tuvimos un intercambio de palabras con mi esposa el otro día fue un error de mi parte y le dije perdón le dije una palabra que no correspondía y le dije señor el lío que me acabo de meter y escuché al señor que me dijo es fuerte la palabra no le digas fatuo a tu hermana no le dije ninguna estupidez tan grande pero si yo me acojo a él me pongo bajo la sombra del todopoderoso si yo le digo tú eres mi libertador tú eres mi refugio el Dios en quien confío debo vivir conforme lo que yo declaro debo ser capaz de ser igual aquí y ustedes saben en la quebrada aquí no puedo ser inconsecuente incoherente no puedo ser incongruente eso prediqué hace una semana atrás digo una cosa y hago otra hablo una cosa y pienso otra tengo una sé cuáles son los principios con que debo vivir pero vivo en otra manera de vivir nadie me cacha lo que hago en la noche con mi iPhone el que se acoge a la sombra del todopoderoso el que se pone al abrigo del altísimo el que se pone a la sombra del todopoderoso yo lo libraré porque él se acoge a mí lo protegeré porque reconoce mi nombre reconoce mi nombre pregunto cuántos reconocemos el nombre de Jesús pero en obediencia porque todos reconocemos el nombre de Jesús por los milagros reconocemos el nombre de Jesús porque fue buena onda reconocemos el nombre de Jesús porque fue a la cruz reconocemos el nombre de Jesús porque levantó a Lázaro dicen que menos mal que dijo Lázaro ven fuera porque Jesús ha dicho ven fuera se levantan todos los muertos dijo Lázaro no dijo todo Lázaro y todos reconocemos el nombre de Jesús porque levantó a Lázaro y reconocemos el nombre de Jesús en la obediencia y reconocemos el nombre de Jesús en las cosas que tengo que cambiar y reconocemos el nombre de Jesús en aquellas cosas donde yo tengo que arreglar mis temas que están pendientes y reconocemos el nombre de Jesús en mi vida privada donde nadie me ve y reconocemos el nombre de Jesús en los pensamientos de nuestra mente la palabra dice tal es hombre en el pensamiento tal es ser y cuando estoy pensando estupidez digo Señor yo no quiero ser así también lo libraré porque Él se acoge a mí dice lo protegeré lo protegeré pandemia OMS coronavirus lo protegeré porque reconoce mi nombre Él me invocará ¿qué dice después? y yo le responderé ¿aló? ¿amén o no amén? Él me invocará y yo le responderé ¿qué más dice? estaré con Él en momentos de angustia lo libraré y lo llenaré y lo llenaré y lo llenaré de honores lo honraré lo levantaré lo pondré sobre muchos lo pondré como cabeza no en la cola lo pondré adelante no atrás lo bendeciré económicamente físicamente espiritualmente con una buena mujer con buenos hijos niños inteligentes y toda su familia va a ser bendecida porque lo voy a bendecir con todo si me acojo a Él ve que si está María esta parte de su Biblia es porque porque la tiene para espantarse a un cubo cualquier cosa pero no va a vivir la palabra voy terminando Él me invocará y yo le responderé wow estaré con Él en momentos de angustia lo libraré en ese momento y en medio de esa angustia lo llenaré de honores ¿qué más dice? lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación le alargaré la vida estoy ni ahí con el coronavirus le alargaré la vida pero yo debo tener claro que esto no funciona fuera de la cobertura de Dios porque el primer versículo dice el que habita el abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso no afuera sino bajo ¿me entienden? no viviendo la vida a mi pinta sino conforme a la palabra ¿amén? oh y podría seguir predicando todo el día tenía otros textos pero no lo voy a citar capaz que me metan en otro lío no pónganse de pie familia como no llegó el tecladista seguí predicándonos a veces pienso que cuando Jesús sanó a los leprosos ¿se acuerdan de esa idea? que sanó a 10 ¿se acuerdan o no? ¿se acuerdan? claro uno uno ha visto escenas de esto en televisión que se yo y ahí llegan todos los leprosos así uno sin oreja otro sin nariz otro sin el dedo gordo como Kunta Quinte no sé si alguna vez ustedes vieron Kunta Quinte pero hace muchos años atrás le faltaba el dedo gordo algunos sin el dedo gordo otros con la mano así no sé llegaron todos ahí cubiertos y con campanillas porque obligaban a que la gente no se acercara porque estaban considerados como asquerosos entonces siempre yo me imagino esa escena Jesús ahí sanándolos y usted cree que los leprosos estaban oh tengo nariz ahora vengo oreja oh te basaste Señor buena onda no, no fue así una vez vi en algún lugar que estos cuando vieron que eran sanados se tiraron encima del Señor y lo abrazaban y lo besaban ahí el Señor fue como al bollo una onda así escuchándose al bollo al bollo al bollo no son viejos ustedes cuando alguien llegaban como 30 y se tiraban encima al bollo decían la ruma bueno al bollo era la cisterna no acá en Puerto Montt pero queridos y se tiraban al rumo a la ruma y abrazaban a Jesús y lo besaban lo besaban lo besaban y agarraban las manos lo acariciaban Jesús lo había sanado les cambió la vida ya no iban a ser más discriminados estaban sanos somos tan estructurados nosotros y religiosos para contar la historia estoy seguro que muchos de nosotros esta mañana nos hemos reído nos hemos pasado bien pero hay una palabra detrás una palabra que cobra vida en medio de la risa en medio de un buen momento nos divertimos un rato compartiendo la palabra nosotros somos demasiado religiosos demasiado religiosos yo quiero animarlos queridos que este tiempo de pandemia lo disfrutemos que el Señor se ría con nosotros y nosotros también nos ríamos de esta cuestión pero si yo voy a ir con un espíritu de derrota así no te voy a saludar porque me voy a contagiar con el virus si podemos tomar este tiempo de alegría y de gozo en el Señor de declarar nuestra confianza de vivir en el Espíritu Santo de confiar en las promesas de gozarnos en la palabra de disfrutar este tiempo amén o no y si el Señor nos manda una cuarentena es porque definitivamente tenemos que quedarnos la casa a orar pero esta es la oportunidad que Dios nos da para acogernos a la sombra del Todopoderoso a vivir bajo su poderosa mano y a honrar su nombre en medio de esta dificultad amén amén denme un aplauso al Señor vamos a orar vida das mi amor brilla ser las tinieblas a nacer corazón quebrantado y herido grande eres Dios grande grande eres Dios vida das vida das mi amor brillas en las tinieblas sanas sanas ser corazón sanas ser cantado y herido grande eres Dios grande grande eres Dios es tu aliento es tu aliento en mi ser que me hace adorar me hace adorar es tu aliento en mi ser que me hace adorar es tu aliento en mi ser que me hace adorar me hace adorar es tu aliento en mi ser que me hace adorar solo a ti grande grande eres tu vida das vida das y amor brillas en las tinieblas vas a nacer corazón quebrantado y herido grande eres tu aliento grande eres tu aliento grande grande eres tu aliento eres eres Dios es tu aliento en mi ser que me hace adorar me hace adorar es tu aliento en mi ser que me hace adorar me hace adorar es tu aliento en mi ser que me hace adorar me hace adorar es tu aliento en mi ser que me hace adorar es tu aliento en mi ser no oh yo 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 en mi ser que me ama tantos Amén. Los huesos secos cantarán grande eres Dios, la tierra te adorará, los huesos secos cantarán. Grande eres Dios, la tierra te adorará, los huesos secos cantarán. Grande eres Dios, la tierra te adorará, los huesos secos cantarán. Grande eres Dios, la tierra te adorará. La tierra te adorará, los huesos secos cantarán. Grande eres Dios, la tierra te adorará. La tierra te adorará. La tierra te adorará. La tierra te adorará. ¡Oh, no, no, no! La tierra te adorará. La tierra te adorará, los huesos secos cantarán. La tierra te adorará. Sólo a ti Sólo a ti Sólo a ti Sólo a ti Levanta tu voz en adoración Es tu gloria Señor Adorándote en espíritu y verdad En espíritu y verdad Esta es la verdad en adoración Y el Padre busca adoradores Y hoy te alabamos Respondemos Señor Respondemos a tu amor Al clamor de tu corazón Grande el corazón Grande el corazón Grande el corazón Grandezas Grandezas Si Señor declaramos tu grandeza Sobre nuestras vidas Sobre todo lo que representamos Sobre nuestros padres, nuestras mamás Juegos, abuelos, mis abuelos, mis abuelas Hijos, hijas Nietos, nietas Mis nietos, mis nietas Sobre todo lo que representamos Declaramos tu grandeza Y tu protección En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Déjame un aplauso al Señor Que nos vamos para la casa Señor los bendiga Próximo domingo, primera reunión a las ¿A qué hora? ¿Y la segunda reunión? Oh Sobre todo lo que